hola qué tal qué lo que bienvenidos a un nuevo vídeo de jet attack bueno mi gente en este vídeo vamos a hacerle el unboxing a esto que compré y este vídeo va a ser súper rápido simplemente para que vean yo estaba buscando algo para que mis auriculares no estuvieran en el piso siempre o encima de una mesa encima de la computadora o algo quería buscarle un puesto y decidí que donde está el micrófono en el palo del micrófono pues ahí era un puesto perfecto verdad pues esto se pone ahí como pueden ver lo abrimos lo ponemos en el palito donde va el micrófono y aquí ponemos nuestros auriculares así están ahí si vamos a hacer una grabación pues el auricular por un lado el micrófono por otro no está todo en su sitio también lo puedes usar para otras cosas no necesariamente para colgar tus auriculares puedes colgar otras cosas puedes también combinarlo comprar más de uno y ponerlo como si fuera una bandejita o algo le puede poner una tablita o algo aquí que soporte y puedes hacer muchas cosas con esto pero específicamente lo compré para los auriculares y les voy a mostrar bueno aquí está como les decía pues aquí puedes colgar tu auricular y entonces si estás haciendo tu grabación ya sea de lo que sea pues no tiene que estar buscando por otro lado y puedes poner más de uno como pueden ver es bastante amplio y como les dije lo pueden usar o utilizar para otras cosas así que mi gente si les interesa les dejaré el enlace en la descripción de el vídeo debajo del botón me gusta así ustedes también lo pueden comprar esto ha sido todo por ahora espero que les haya gustado el vídeo ya saben si le gustó denle like del me gusta compartan los suscríbase si no lo están y presionen esa campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos hasta la próxima peace